¡Suscríbete al canal! El informativo CNC Noticias Buga. Como siempre saludamos a los televidentes que nos sintonizan a esta hora a través del canal 22 de Global TV y a través de la página www.bugavision.com. Iniciamos con la información. Desde hoy hasta el próximo viernes, la Cruz Roja realiza una jornada de captación de sangre en los parques Cabal y Fuenmayor. Según la Cruz Roja colombiana, la carencia de sangre en el Valle del Cauca ha llegado a la alarmante cifra de más del 50%. Es por esto que en Buga se realiza por estos días la gran donatón de vida. Deberíamos captar aproximadamente mensualmente unas 3.000 unidades y estamos llegando a unas 1.800, 1.700 unidades. O sea que estamos teniendo una de la mitad. O sea, no logramos captar la otra mitad que nos falta para poder llenar el Banco del Hemocentro de la Cruz Roja colombiana. Por cada 150 bolsas de sangre del tipo O positivo que se necesitan habitualmente, solo se cuenta con 65, una constante que se repite en todos los tipos de sangre. Nosotros requerimos todos los tipos de sangre. Todos los tipos de sangre son muy importantes. El tipo de sangre que más se está utilizando es el O positivo, el O negativo, en su orden el A positivo, el B positivo y ahí van todos los que son grupos negativos, RH negativo, perdón. El O positivo es el que más común es, por decirlo así, es el más común, pero por obvias razones es el que más se utiliza, porque hay más gente O positiva. Las personas que quieran donar sangre deben cumplir algunos requisitos. Las personas que vienen a donar sangre deben haber ya, si en hora de la mañana, haber desayunado, haber tenido una ingesta de alimento. Siempre tiene que tener más o menos entre la ingesta de alimento y la donación de sangre. No pueden pasar más de cuatro horas. Idealmente no deberían pasar más de cuatro horas sentirse en buen estado de salud. No haber estado en el último año en zona endémica de malaria, o sea, lo que es el Pacífico Colombiano, la Amazonía, el Putumayo. Debe pesar más de 50 kilos. Muy importante, muy importante presentar su documento de identidad. Eso es muy importante. Y tener toda la voluntad para hacer la donación. Hasta este viernes, en los parques Cabal y Fuenmayor, se realizará esta jornada de donación de sangre entre las nueve de la mañana y las siete de la noche. El proyecto de Ciudadela Educativa Ita contempla la construcción y mejoramiento de varios escenarios deportivos. El alcalde John Harold Suárez Vargas habla sobre la inversión que se realizará en este sentido. Son 500 millones de pesos los que se invertirán en la nueva cancha de fútbol de Elita. A ver, la cancha de fútbol, si bien es cierto, la cancha tradicional que ha tenido Elita se tiene que trasladar. Esa cancha la vamos a ubicar nosotros en la parte posterior, pero va a quedar iluminada. Es una cancha con todas las condiciones técnicas, con todos los drenajes, con todas las posibilidades. Va a tener un pozo donde vamos a poder tener el agua garantizada para en tiempos de verano poder regarla. Bueno, tiene unas condiciones técnicas igual o mejor de las que hoy se cuenta. Concluir la obra del Coliseo de Elita es otra de las apuestas del gobierno local. El Coliseo nos hace falta, tiene los baños, tiene la iluminación, está funcionando. Nos hace falta, en las graderías, hacer unos cerramientos con tubería. Esa parte ya está en el proceso de licitación, es algo muy sencillo y que tenemos que cumplir. Pero ya el Coliseo está funcionando, sino que nos preocupa es por el tema de seguridad de los niños, que eso es lo que tenemos que hacer rápidamente. El patinador tendrá un costo de 2.500 millones de pesos. Será con especificaciones internacionales. Es una obra que va a quedar aquí como un gran ancla de progreso, de desarrollo para el norte. No solamente para Elita, ¿no? Aquí en este norte, con la ayuda de Dios, vamos a tener deportistas de todo el país y fuera del país. Tienen que traerse en eventos internacionales. Vamos a quedar con tres escenarios muy buenos. Uno, que es el de hockey. Dos, que es el de carreras. Y tres, que es el de ruta. Son tres escenarios que han iluminado con sus baños y camerinos. Bueno, ya más adelantico buscaremos la platica para hacer todo lo que son graderías. Pero hasta ahí vamos a hacer y va a quedar en un nivel internacional con medidas, con reglamentos y con todas las condiciones. Con esas inversiones, se espera que la comunidad del norte de Buga pueda acceder a escenarios deportivos de calidad. La cooperativa de transporte El Faro lleva varios años prestando el servicio en la Ciudad Señora. Su experiencia es prenda de garantía y seguridad para sus usuarios. Utilizar un servicio de transporte de calidad es la mejor alternativa para evitar riesgos. La cooperativa de transporte es El Faro, de reconocida en Buga, por prestar un servicio confiable y seguro. De hecho, tiene gran experiencia en el servicio de transporte escolar. El transporte escolar en Buga, pues cubrimos casi que el 60% y el otro 40% pues ya son vehículos particulares. No sé si esos vehículos se encuentran cumpliendo con los requisitos de ley de acuerdo al decreto 805. Esta cooperativa cumple con todos los requisitos de ley. La documentación de todos los vehículos permanece al día. Además, tienen pólizas para responder ante cualquier eventualidad. Por eso, el transporte informal puede ser más barato, pero a la vez más riesgoso. Es que cualquier siniestro que se pueda presentar, cualquier eventualidad que se llegue a dar en la prestación del servicio y el conductor del vehículo o el vehículo que está prestando el servicio no cuenta con estas garantías como son las pólizas y el seguro y todo lo que tiene que ver, pues de verdad que se va a ver involucrado en un problema bien delicado de responsabilidad civil. Así que cuando vaya a contratar un servicio de transporte, piense si para usted es más importante la economía o la seguridad. Es momento de una pausa comercial y en instante regresaremos con más información en CNS Noticias Buga. Gracias por continuar con nosotros. El tarjetón para las elecciones presidenciales de este domingo tiene, a diferencia de las elecciones al Congreso, las fotos de los candidatos. A continuación les presentamos cómo es el tarjetón con el que se encontrarán ustedes el próximo domingo. De izquierda a derecha, en la parte superior de la ficha, la primera casilla la declara López, del Polo Democrático, y su fórmula vicepresidencial, Aida Bella, de la Unión Patriótica. Luego sigue el Partido Conservador con las ministras, Marta Lucía Ramírez, y su fórmula vicepresidencial, Camilo Gómez. Luego aparecen el presidente y candidato, Juan Manuel Santos, y su fórmula, Germán Vargas. En el segundo renglón se reparten por partes iguales Enrique Peñalosa, de la Alianza Verde, y su fórmula, Isabel Segovia. Le sigue Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, y su fórmula vicepresidencial, Carlos Holmes Trujillo. La sexta casilla del tarjetón es para el voto en blanco. El senador Jorge Robledo estuvo en Buga donde habló de la candidatura a la presidencia de Clara López, quien según él llegará a la segunda vuelta. El congresista habló también de las propuestas de la campaña del Polo a la presidencia. En el Paraninfo de la Universidad del Valle, el senador Jorge Robledo expuso los motivos por los cuales él considera que Clara López debe ganar las elecciones presidenciales. Porque Clara, primero, es la propuesta del cambio. Reconozcamos que Colombia está muy mal. O sea, Colombia podría ser un gran país de pleno empleo, de salud, de educación, de buenos ingresos, y no lo es. Las condiciones de pobreza, de desempleo, de sufrimiento ciudadano, de mala salud, de mala educación son muy grandes. Y eso lo han producido ellos, los que yo llamo los Juan Manueles, como una manera de definirlos a todos con una sola palabra. Es por ellos que estamos así de mal. Una reforma a la salud para mejorar el sistema es una de las propuestas de la candidata por el Polo Democrático. Clara que es lo que está diciendo, no, cambiemos las cosas. Entonces, por ejemplo, Clara ha dicho, se acabarán las EPS en mi gobierno. Eso es lo que necesita el país si queremos tener salud. Clara ha dicho, hay que renegociar los TLCs si queremos tener agro, industria y empleo. Ellos lo que han dicho es que van a seguir con los TLCs. Entonces, es claro que la opción está clara y se llama Clara López. El senador Robledo manifestó que el Polo respalda el proceso de paz. Nosotros somos amigos del proceso de paz. Nosotros somos contrarios a la lucha armada. Nada que ver con la lucha armada. Nunca lo hemos practicado ni auspiciado. Pero sí decimos, ojalá haya un proceso de paz. Ojalá esas armas desaparezcan de los campos de Colombia. Que quienes hoy las empuñan regresen a la vía civil. Pero ojo, que seamos partidarios del proceso de paz no nos vuelve santistas. El congresista aseguró que la candidata del partido Polo Democrático sí llegará a la segunda vuelta presidencial. El senador Jorge Robledo se refirió a los recientes escándalos de las campañas a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. Robledo asegura que ambos tienen más cosas en común de lo que ellos quieren hacer creer a los colombianos. Para el senador Jorge Robledo, quien obtuvo la mayor votación en las recientes elecciones al Congreso, el candidato del Centro Democrático y el presidente candidato por la Unidad Nacional son muy similares, ya que representan a la clase dirigente tradicional. No, pues un espectáculo bochornoso, gravísimas las acusaciones. En cada uno de los dos casos estamos ante...